¡Suscríbete al canal! Si hay algún fan de la saga Diablo, este juego puede que le haga pues bastante ilusión, como digo, es un juego automatizado, simplemente se va jugando solo, tú tomas decisiones después de volver atrás, de volver para adelante, de equiparte cosas, los atributos de tu personaje, en fin, es Diablo 2 en navegador de forma idle, automática, tú lo vas dejando, el personaje va subiendo de nivel, matando bichos, tal, y tú simplemente pues tienes que volver al campamento, vender objetos y tal. Yo subo este juego, vale, lo considero un juego indie, lo ha desarrollado un chico en, bueno, en su tiempo libre, lo ha publicado en Reddit, he dado con él, no sé ni cómo, y he dicho, oye, igual a la gente le interesa, ¿no? Porque son juegos divertidos, son juegos entretenidos, te van dando misiones, también tienes diferentes habilidades, estadísticas, o sea, está súper bien, mira, ha matado a 619 enemigos. Ahora vamos a hacer un reset y los voy a enseñar desde cero. Os dejaré, por supuesto, el juego en la descripción, es totalmente gratis, es por navegador y está en la versión beta 0.3.3, o sea, es un juego muy, muy, muy early. El chico, el desarrollador, quiere seguirlo mejorando, evidentemente, quiere poner animaciones, quiere poner, pues, dibujos de los enemigos y demás, y puede quedarle un juegazo, ¿vale? Yo ahora mismo soy un bárbaro de nivel 6, pero vamos a hacer un reset, ¿vale? Que creo que es aquí en opciones, a ver si me dejas, ¿por qué no me dejas, tío? A ver, pause, opciones, ¿por qué no me dejas, tío? A ver, F11, opciones, ahora sí, vale, hard reset. Y volvemos a hacer F11 para pantalla completa, vale, level 1, somos un aventurero de nivel 1, tenemos cero experiencia, no tenemos habilidades, ni misiones, nada. Entonces, empezamos en el campamento de las arpías, los que habéis jugado al Diablo 2, sabéis que es la primera zona, ¿vale? El campamento de las arpías, es como el pueblo, es el pueblo donde reparas, compras y demás, tendrás misiones, y lo que haces es ir a la ciénaga de sangre, ¿vale? A la Bloodmoor. Entras aquí, y como veis, va ocurriendo todo de forma automatizada. Esta es la vida del enemigo, va bajándole, y esta es la tuya, te baja si él te hace daño a ti, ¿vale? Le puedes esquivar, dodgear, porque tienes diferentes atributos, attack rating, defense, probabilidad de bloqueo, vitalidad, daño, etcétera, etcétera. Velocidad de ataque. Entonces, para poder progresar a la siguiente zona, tienes que matar a 25 enemigos. Hay bosses también, ¿vale? En la siguiente zona, en esta zona no hay boss, pero en la siguiente sí que hay un boss. Entonces, el personaje va matando solo, le va bajando la vida, y tú cuando estás a punto de morir, pues te vuelves al campamento. Te van dropeando cosas, mira, una poción de maná, está bien. Eh, una armadura, defensa 8. Vale, me la equipo. Defensa 20. A ver si me la quito. Un equip, me baja 12, claro. Equipar. O sea, le tengo más defensa, por lo cual recibo menos daño, o tengo más probabilidad de esquivar, supongo, ¿no? Chance to hit, probabilidad de impactar, pero supongo que se refiere a que te impacten a ti. A ver si me la quito. ¿A cuánto baja? 29, vale. Tienes 29% de probabilidad de que te den golpes, pero si te la pones, te baja 18, ¿vale? Tenemos un hacha de mano, me la han dropeado a 4-8, hacemos más daño, por lo cual vamos a limpiar los enemigos más rápido. Dice, tienes poca vida, deberías volver al campamento. Vamos a seguir, ¿vale? Tengo bastante daño ahora. Cuando esté en 3-4 de vida, vuelvo al campamento y me curo, ¿vale? ¿Se escucha la música de fondo del diablo? Me he puesto aquí una música para minisap. Vamos a ponerla ahí, ¿sabes? He subido de nivel. Cuidado, un momento. Pause. He subido de nivel. Tenemos 4 tributos disponibles. Fuerza, destreza, vitalidad y energía. La fuerza, por supuesto, es el daño y la velocidad de ataque. La destreza, la probabilidad de que tú impactes, de que te impacten y las probabilidades de bloqueo. Vitalidad, tu vida y tu regeneración de vida. Y la energía, pues, el mana, si eres hechicero, ¿vale? Yo voy a ser un bárbaro, posiblemente. Así que voy a darle fuerza. 4-8, 4-9. Hemos ganado 1 de año máximo, sin más. Y habilidad, pues, tenemos disciplina y parry. O sea, el personaje base, el aventurero, tiene dos habilidades. La disciplina, que lo que hace es incrementar el daño. ¿Vale? En el nivel 1, un 10%. Y tienes el parry, que lo desbloqueas a nivel 6, que lo que hace es subirte la probabilidad de bloqueo, supongo. Disciplina, más daño. Y luego tienes mágicas, como recuperar vida, misil mágico, el shock, que es la habilidad de la hechicera. E invocar cuervo. Vale, pues seguimos, ¿no? A ver. Esta es mejor. ¡Eh! Esto es un cinturón, ¿no? Defensa 2. Y te da un slot de algo. Extra slots, 1. Báculo, me han dado un yelmo. Vale. Hay que matar a 25, ¿vale? Rata de la pradera. Me acuerdo de los nombres de los enemigos y todo, tío. 5 a 10 quitamos, ¿eh? Vamos subiendo. ¡Eh! Subimos de nivel. ¡Pum! Level up. Pues vamos a darle más fuerza todavía. Y habilidad, más disciplina. 17% al daño. ¡Let's go! Seguimos. 23, 25. 24, uno más. Vale, hemos completado esa zona. Volvemos al campamento. Hemos completado la primera zona. Y ahora, en el Deng of Evil, que era el cubil del mal, creo que era. Tenemos una misión. ¿Ves? Deng of Evil. Límpialo por completo. Y te da un punto de habilidad. Entonces, inventario. Me han dado un báculo. Voy a vender todo esto. ¿Vale? La poción de mana también. Me quedo con las pociones de vida. Y vamos aquí. Deng of Evil. Aquí los enemigos son más fuertes y hay un boss. ¿Vale? El último es un boss. Ah, y hay enemigos especiales. Mirad. Esto es un monstruo especial. Hace daño elemental. Intenta incrementar tus resistencias para evitar ser aplastado. Los monstruos de electricidad darán daño eléctrico cada vez que te impacten. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Esto es un chamán de fuego. Nada, lo reviento. Fácil. Vestia gargantúa. Que eran los yetis. A ver, tengo poca vida. Entonces puedo hacer así. ¡Pum! Y me subo la vida. ¿Sabes? Que estaría bien que hubiese... Ah, mira. Si te puedes... Espérate. Te puedes... Ah, te puedes poner las cosas aquí. ¿Y aquí? Habilidades. Vale. Aquí te puedes poner atajos. No me había dado cuenta de esto. Dos enemigos a la vez. ¡Tres enemigos a la vez! Bueno, se están calentando, ¿no? Van por el 16. El 25 es un... Espérate un momento. Vamos al campamento de las arpías. Bien. Nos curamos. Me han soltado algo. Daga de 2 a 8 es una mierda. Defensa de 8. Espada. A 4 a 14. Menos daño mínimo, pero más daño máximo. Me la va a poner. La armadura es peor, ¿verdad? La armadura es peor y el yermo es una mierda también. Vale. Seguimos. Aquí. Cuando mejoren este juego, ¿vale? Y le pongan animaciones. Bueno, supongo que le pondrá animaciones. Le pondrá también retratos para los enemigos. Para que se vea todo más visual. A las armaduras y demás. Puede quedarle un juegazo a este chico, ¿eh? Corpse Fire. Hostia, que palice me ha dado, ¿no? Vaya hostia me ha metido. 224 de vida tiene. Espérate. Podemos matarle, ¿eh? Si me hace daño, me curo. Por ahora le estoy pegando y no me está haciendo daño ahora a mí. Chaman caído. Caído. Vale. Madre mía, ¿cuántos bichos? Vale. Le mato, ¿eh? Me curo. Le matamos. Le matamos. ¡Boom! Y listo. Vale, ¿qué me ha soltado? ¡Hostias! Iron Large Arc Axe. Requiere fuerza 35. Mira, pequeña espada de roba de vida. Me va a poner. En el que consigo la otra. Botas. Bien, que no tenía. Espada. Y esto lo voy a guardar hasta poder tenerlo. 35. Bueno, pues me doy aquí. Habilidad tenemos la disciplina. Las misiones completado. Un punto de esto. Otra disciplina, ¿no? Resetear atributos y habilidades. Vale, seguimos, ¿no? Ahora tenemos las planicies. Nueva área desbloqueada. Las planicies frías. Llanuras frías, mejor dicho. Vale, seguimos, ¿eh? A nivel 6 podemos elegir una clase. Que puede ser, pues, bárbaro, hechicero, creo, druida. Ahora vemos. Lo que subo de experiencia muy lento, ¿no? Potion. Me han dado una poción, ¿no? Amuleto de regeneración. Bien. 13 a 20. Espera. 13 a 20 es mejor. 50% de daño no muertos. Esto es muchísimo mejor que la otra. Guantes no tenía. Perfecto. Me falta escudo y anillos. Vamos aquí. Venga, seguimos. Quiero subir a nivel 6 para poder cambiar de clase, ¿eh? Casadora oscura. Está guapo, ¿no? Está todo guapo el juego, tío. Para ser una beta. Y una beta muy, muy early, ¿eh? ¡Eh! Vichybosh. Uno de los enemigos más míticos de la saga. Vichybosh. Extra fuerte. Invoca no muertos. No, invoca caídos. Va, pero le reventamos a Vichybosh. Venga. Pa' mi lado. Más un skill Quick Slot. ¡Eh! ¡Uf! Cómo sube la experiencia, ¿no? Vanas para acá. Cueva. Vamos a entrar en la cueva. Esqueletos. Claro, cuanto más avancemos, más experiencia me darán los bichos. Porque tengo tan poca vida. Ah, porque no le he dado vitalidad. Debería darle 5 puntitos a la vitalidad también, ¿eh? Short Staff. ¡Ey! ¡Mira lo que me han dado! Espérate, espérate. Me han dado objetos verdes. Vale. Báculos no quiero. Cabeza de lobo. Ah, es solo para druida. Es solo para druida. Invoca... Eh... Summon Resist. Invocar lobo. Werewolf. Qué pena, tío. Vale. Esto no me vale. Esto tampoco. Botas tampoco. Anillo. Resistencia a todo más 3. Eso sí lo voy a querer. Vale, esta es fuera. Esta es mucho mejor, ¿eh? 21.46. Ah, por cierto, hay mercado. Hay mercado, pero son bastante caros, ¿eh? Tienes el mercado de Mershift, ¿vale? Que es 404.81 e más 6. Esto debe ser el oro, supongo. 245.000. El más caro tiene más probabilidad de legendarios, de épicos y de raros. Supongo que es este de aquí. ¿No? Más probabilidad de todo. Pero no puedo. O sea, es muy caro todo, en verdad, ¿eh? Es súper caro, tío. Vale, voy subiendo rápido de experiencia. ¿Cuánto cura la...? Ah, también puedo utilizar con el 1, ¿no? 1. Pum. Vale. ¡Eh! ¡Me ha congelado! ¡Eh! ¡Me ha congelado! Creo que... Creo que he muerto, ¿eh? ¿He muerto? You have been killed by cold crow. Has perdido 846 experiencias. Me ha matado cuervo sangriento. Creo que se llamaba, ¿no? Míralo. No, me hace polvo. Tengo muy poca vida, tío. Me hace polvo el tío. Bueno, espérate. Vámonos. Reventado. Así que aún es un poquito claro si ganas, si pierdes, si mueres, si no. ¿Sabes? Es un poquito difícil de ver. Voy a darle vitalidad. Más disciplina. Y al siguiente nivel subimos, cambiamos de clase, ¿vale? Vale, vamos aquí. Quest. Mata cuervos sangrientos. In the burial grounds. Vale, cuervos sangrientos, ¿verdad? Anillo de mínimo daño más uno. Venga. Que me matan, que me matan. Vale, cuidado. Esto no lo quiero. Es 16. Este sí. Anillo de esto. Mínimo daño más uno. Vale. Esto no sé. Requiere level 6. Vamos a dejarlo ahí. Esto lo vendemos. Esto tampoco puedo utilizarlo. Vale, guardamos. Seguimos. Burial ground. Vale, esto es pasivo, ¿no? Es una habilidad pasiva. Vale, al 25 es cuervo sangriento. Cuervo sangriento. Blood raven. Que paliza me acaba de dar. La mato, ¿no? Muerta. Uy, casi muero tú. Hemos desbloqueado la cripta. Y me han dado la quest. Que me da un hireling slot. You can now get hirelings to help you fight or assist. Eh, puedes... Es verdad. Los hirelings son los... Los mercenarios, ¿no? Mercenarios, tío. Luchadora. Mira. Esta tiene tough. Que es fuerte, ¿no? Vida más 50%. Defensa más 50. Más rating para que no falle. Más velocidad. Podemos contratar una cara, ¿eh? Esta. Vida más 50 yo creo que está bien, ¿eh? Pum. ¿Y puedo equiparla? Enable. Mírala. No puedo equiparla. En el Diablo 2 puedes equiparla. Qué guapo, ¿eh? Limpia Tristram. Es el siguiente nivel. Vale. Seguimos, ¿no? Quiero subir al 6 para que veáis las clases. ¿Qué es esto? Ah, está mi compañero. Míralo. Supongo que dividimos el daño entre los dos. ¿Puede ser? Tiene más vida que yo. Yo es que he ido todo a daño. Quieto, que me matan. Vale, quieto. Vale, ¿qué me han dado? Me han dado muchas cosas. Botas. Un escudo, tío. No me habían dado todavía escudos. Hacha de mano. Cap. Wolfhead. Reduce clases. Aquí el... Reduce los requerimientos en uno. Ah, pero de clase, ¿no? Botas. Pumba. Pam, pam. 13 a 21. Vale, vendemos todo esto. Pociones de mano afuera. Y todo esto me falta level 6. Vale. Seguimos. Está guapo, ¿no? Es muy divertido. Tú lo puedes dejar ahí farmeando y el juego, pues... Avanzará infinito. Bombbreaker. Extra fuerte. Cuidado con ese, eh. Me va a curarme. Ah, reventado, tío. Cripta limpia, eh. Hemos desbloqueado el mausoleo. Vale, pues vamos al mausoleo. Eh, inventario. ¡Hostias! Cabeza de lobo de la destreza. Rara. Pero este es para druida. Qué pena. Amuleto para level 6. Resistencias a todo más 7. Voy a quedármelo, eh. Armadura. Me da un poquito más de armadura. Dagas. Vale. Estamos a punto de subir, eh. De subir a... Para cambiar a bárbaro. Mira, mira, mira. Puntitos. A puntitos estamos. ¡Let's go! Dice Luke. Ahora puedes seleccionar una nueva clase. Mira, podemos ser bárbaros. Espérate. Sigue luchando esto. Un momento. Vamos a equiparnos esto. El amuleto. El anillo. Esto me falta 30. Esto me falta mucho todavía. Vale. Todo esto fuera. Change class. Vale. ¿Qué pasa? Ah, vale. Para poder seleccionar el bárbaro nos hace falta. Daño máximo 25. Tengo 22. Y asesinar 400 monstruos. Este cambio lo acaban de poner hoy, creo, eh. Ayer no era así. Ayer era simplemente level 6. Las sorcerers. 15 energía. 15 vitalidad. Vale. Transformación. Ganar resistencias. Level 16. Matar a Rakanishu 20 veces. No puedo cambiar. Me hace falta matar más monstruos y más daño. Mierda. Voy a ponerme fuerza. Skills. La disciplina. Pumba. Tenemos un punto extra de disciplina por la... Mira, tenemos el daño máximo. Solo falta matar 200 monstruos más. Madre mía. Y el Hyreling también va subiendo de nivel, ¿verdad? Mira, level 4. Pues tengo que matar un montón de monstruos más. 207 llevo. He muerto una vez. Eh, hay que liper aquí, coño. Stonyfield. Voy a curarme. Por si acaso. Que poco subo de experiencia ahora, eh. Subo muy lento. Quiero cambiar a Bárbaro. Porque además tiene habilidades y cosas únicas. Está súper guapo, tío. Vamos avanzando. Mira todo lo que hemos limpiado ya. ¡Rakanishu! Extra fuerte. Eléctrico. ¡Madre! ¿Qué hostia me ha dado? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué fuerte! Ha sido el más tocho que hemos matado, eh. Es el más tocho que hemos matado hasta ahora. 29 a 55. Daño más 37. Vale, voy a vender todo. Menos el hacha. Underground Passage. Son los mismos escenarios del Diablo 2. ¡Ey! Me han pegado una hostia. Vamos para acá primero. Vale, seguimos. Escúchame, pero me están haciendo polvo, eh. Misshappen. Eléctrico. Me están haciendo polvo, ¿no? Igual tengo muy poco nivel. Quiero el arma nueva, tío. Quiero ponerme el arma nueva. Me han matado. Me han matado. Es que tengo muy poca vida, tío. Me he centrado tanto en conseguirle el daño que me he olvidado de la vitalidad. Vale. Me hacen polvo, tío. Me están haciendo polvo aquí. Guantes. Botas. Cap. Buckler. Buckler. Vale. ¿Puedo comprar algo, tío, en el mercado? Es que no puedo hacer nada en el mercado, eh. No puedo hacer absolutamente nada en el mercado. Charsey, Mersey, Fiacara. Por favor, si subo de nivel. O sea, si cambio de clase, el bárbaro me da 15 de vitalidad. ¿Qué me faltan? Bueno, me faltan 100 y pico maustros todavía. Tengo que ir cambiando aquí, ¿sabes? Y volviendo al campamento. Lo de volver al campamento deberían poner limitaciones. O que solo puedas volver cada X, ¿sabes? Para que... A veces es que aquí me han matado otra vez. Vale. Habilidad, disciplina. Puedo ponerle parry. Cuesta 5 de mana. Dura 5 segundos. No me gusta. Daño. Un daño. Y ahora puedo ponerme... ¡Hostias! Esto es el druida también. ¡Qué pesado el druida, coño! Ya puedo ponerme esto. 30, 60... ¡Hostias! Que duplico el daño, eh. Equipar. Small shield. Vale. Acabo de multiplicar mi daño por dos. De locos, eh. Me faltan 100 y pico monstruos. Hombre, esos monstruos puedes conseguirlos aquí, por ejemplo, ¿sabes? Lo único que aquí la experiencia es ridícula, ¿veis? Pero eso sí, vas acumulando... Vas acumulando monstruos para poder cambiar de clase. Mira. ¿Ves? Nada, hagamos las cosas bien, tío. Es que... Mira lo que pego. Pego muchísimo, eh. Pego muchísimo. Pego muchísimo. Esto me interesa. Buah, lo que le pego. Me ha matado. ¿Cuántas veces he muerto? Tres. Estoy en Tristran ya. Mira. Aquí me hace falta ser bárbaro, eh. Cuatro muertes. Espérate, voy a farmear el nivel, tío. O sea, la clase. Voy a farmear la clase, eh. Aquí, mausoleo, ¿no? Más o menos. Mucho mejor. Así voy ganando experiencia también. Es que si no evoluciono... Tristran. ¿Cuál es el boss de aquí? Griswold. Ah, hostia. El puto Griswold. Me ha matado. Me ha reventado. Tengo que subir. O sea, hacer... Evolucionar. Como sea. El puto Griswold, chaval. Ochocientos y pico de vida tiene. Ya veréis el cambio cuando sea bárbaro. Me faltan ocho monstruos. Me faltan poquitos, eh. Cuatrocientos. Bien. Aquí está. Toma. Eh, logros. Que tienes logros también. Esto es nuevo. Matar a Andariel diez veces. Matar a Duriel. Mephisto. Activar cien templos. Ah, y templos que los van consiguiendo y tal. Activar quinientos. Diez mil habilidades en una run. Nivel treinta, cincuenta, desbloquear una clase, dos clases, tres clases. Mil monstruos, diez mil, cien mil, morir diez veces, cien veces. Qué guapo, ¿no? Qué chulo, tío. Vale, este personaje sí que tiene habilidades que se pueden utilizar. Pasivas. Maestría en hachas. Maestría en espadas. Maestría en masas. Piel de hierro. Incrementa la defensa por la pasiva. Resistencia natural. Y luego en combate tienes el puñetazo. Incrementa el daño un 25%. Ah, y tiene un 25% de probabilidades de stunear al monstruo. Pues esto tienes que activarlo, ¿vale? Son habilidades de activa. Me dan un poco de pereza, en verdad. Y maestría de armas. Que tenemos aquí una cantidad de cosas. Lápiz, small shield. Voy a ponerme esto, me da resistencias. Cabeza de lobo. Antídotos. Antídotos, ¿eh? Cura el veneno. Cabeza de lobo. ¿Qué es esto? Legendario. Pero es que solo me dan objetos para el puto druida, coño. Me han dado un legendario para el druida, hermano. Vete a tomar por culo, hombre. Mercado. ¡Eh! Podemos apostar, ¿eh? A cara. Probabilidad de mágico 2%. Claro, son 100 de oro de mierda. A ver, algo así. Falken, ¿sabes? Pero ahora tengo 60 de vida. ¿Y qué tengo puesto? Tengo puesto un hacha. Vamos a darle maestría en el hacha, ¿no? 24-51. Piel de hierro está muy bien también. Voy a darle 5 a esto. Y al hacha. Vale. Quest. Limpiar Tristran. Me da 5 puntos de atributo. Pues mira, vamos a por... Aquí. ¡Eh! Llámate a Griswold. ¿En qué momento? Ah, mira. 5 puntos de atributo. Pues se los voy a dar a la fuerza. Vamos por culo. Black Marsh. Pantano negro, ¿no? Que las habilidades activas me dan un poco de pereza utilizarlas. No te voy a engañar. Subimos de nivel. Puma. Más fuerza. Tengo que darle vida, en verdad. Tengo que darle vida. Defensa. Eso está muy bien, ¿eh? Iron Skin. Tanqueamos mucho más. Matar a Condesa. La Condesa sangrienta era, ¿no? Tengo que darle vida, tengo que darle vida. Los siguientes puntos van a ser la vida. Y así tengo más regeneración también. Porque tengo 0 regeneración de vida, ¿eh? 0,08 por segundo. Eso es nada, tío. Aquí está la Condesa en Forgotten Tower. Podemos llegar a Andariel, que es el primer boss final. En el Diablo 2 Andariel era el primer gran boss. La primera jefasa, ¿sabes? Eh, se me consumió el maná. Igual algún enemigo me habrá chupado el maná, ¿no? La Condesa, ahí está. Podremos con ella. ¡Dios, qué pali... ¿What? ¡Qué borrada me ha pegado! Muerta. Nice. Vale, volvemos aquí, aquí. Pausamos. ¿Qué me has dado? Báculo, cabezas de lobo. Es que solo me da cabezas de lobo, tío. Es increíble, ¿eh? ¿Por qué no puedo equiparme esto? Ah, porque esta es un arma a dos manos. Vale. Mira, armadura de 24. Botas pesadas. Guantes de cuero, no sé qué. Vale, vamos a vender toda la mierda. Debería haber un botón para vender todo, ¿eh? O sea, bloquear objetos que no quieras vender y luego todo lo demás venderlo. No puedo llevar escudos, claro. Recompensa de experiencia. ¡Pum! Vamos a subir de nivel otra vez. ¡Ja! Let's go. Vitalidad. Vitalidad, chicos. Y... Defensa. Ahí está, seguimos. Quiero llegar a Andariel, ¿vale? Cuando lleguemos a Andariel... Lo dejamos. Tanqueo muy poco, ¿eh? Hemos desbloqueado un logro. Espérate. Vender 100 ítems, vale. Empieza con una daga. Chamanes de fuego. Limpio. Vale. Tierras altas de Tamoy. Las tierras altas de Tamoy. Me acuerdo de los lugares. Porque, joder, jugué a Diablo 2 durante muchísimos años. Posiblemente sea uno de los juegos que más he jugado en mi vida. Sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar. Y cuando empecé a jugarlo online, más todavía. ¡Puf! ¿Cuántas horas de vicio, tío? Bien. El foso. Siguiente misión. Limpia las barracas. ¡Habilidad para imbuir un objeto! ¡Hostias! Podemos imbuir ítems también. Y seguramente podemos engarzarlos, ¿no? Y ponerle gemas y cosas así. ¡Qué fuerte! Mira, tengo aquí... Estaría guapo que se pudieran autoutilizar. Cuando tienes X vida, ¿sabes? Se autoutilice. Ahí va. Un momento. Espérate. Limpiamos esto. Las puertas del monasterio. Vale. Tenemos mucha mierda aquí. Amuleto de no sé qué. No. Hacha de no sé qué. No sé cuánto. Cinturón. Defensa más 25%. Eso está muy bien, ¿eh? Será win potion. Ah, para descongelar. Nah. Poción ligera de vida. Esta cura 30, esta cura 60. Vamos a dejarla ahí acumulándola, ¿no? Vamos a acumularla. Venga, las puertas del monasterio. Hacemos así, hacemos así. Y seguimos. Tío, puedo subir al 10. Así. Uy, aquí me están pegando bien, ¿eh? Joder, que sí me están pegando, tú. Me han envenenado, ¿viste? Y se puso verde. ¿Y el veneno? Ah, no. Ahí está. Bueno, me están pegando, pero lo más lindo. Desfigurado. A ver. Exiliar más uno. ¿Qué es eso? Exiliar puede ser como volver a empezar. Me da miedo darle ahí, ¿eh? Más vida. Resistencias naturales. Venga. Resistencias a todo, ¿no? Bien, chaval. Me da un poco de miedo darle a lo de exiliar. Hostia, cuánta vida tienen los enemigos ya. Exiliar más uno. No quiero darle todavía a eso, ¿eh? Supongo que sea como recomenzar o algo así. Con un boost de experiencia o algo, ¿sabes? Para luego grindear más rápido. Como en los... El recomenzar, ¿vale? Es el new game. De los Heidel Games. Que mantienes X multiplicadores y demás. ¿Sabes? Como el cookie clicker. Vale, limpio. Las barracas. Aquí tengo una misión, ¿eh? Limpiar las barracas. Habilidad para imbuir objetos. Quiero ver qué es eso. ¡Eh! Momento. ¿Qué es todo esto? Store. ¿Cómo que store? Ah, ahora puedo guardar cosas para utilizarlas con otros personajes. Puede ser, ¿eh? 34 de defensa. Joder, la virgen. Pusión de maná. No sé cuánto. Me dan puta mierda, ¿sabes? Vale. Sigue limpiando las barracas. Dale. Está guapo el juego, ¿no? Para echarte unas... No sé. Un rato. O lo dejas ahí grindeando mientras haces otras cosas. Está guapo, tío. Se ve bien todo, ¿no? Sí. Vale. Si tengo cuidado... De Smith. El herrero, ¿no? Este era un boss. El boss de las barracas. El herrero. No me ganas. No me vas a ganar. Toma, muerto. Reventado, crack. Reventado, crack. Otro báculo. Qué pesado eres con los báculos. Hijo, no me interesan los báculos. Defensa 60. Equipar. Anillo del zorro. Pida más 10. Uff. 25 a 47. Attack rate más 10. Añade uno a tres daño. Hostias. No, hace mucho menos daño que la mía. Habilidad para imbuir un ítem. Matan a Ariel. Vale, ¿cómo hago lo de imbuir, gente? ¿Cómo se hará lo de imbuir? ¿Está mejor que la mía? No, vender. Vale, puedo hacer así. Por ejemplo, el hacha. Un equip. Ah, no puedo. Porque ya es mágica, ¿no? ¿Y qué me puedo imbuir? Por ejemplo, armadura. Body. No puedo. No puedo imbuir nada. Bueno, ya veremos. Imbuir es darle atributos mágicos. Claro, si son mágicas ya. Vale, la cárcel. Joder, tengo muy pocas pociones, ¿eh? Y me están pegando unas palizas. Mago de veneno. Regenero muy poca vida, ¿veis? Regenero muy poca, tío. Mi mercenario tiene más vida que yo. Dark one. Bone archer. Pitspawn full dock. Uff. Qué paliza me ha dado. Mira, imbuir. Broad axe, por ejemplo. Imbuir. Pumba. ¡Hostias! ¡Qué bestia! ¿Y eso puedes hacerlo con todo? Ah, solo puedes hacerlo con uno. Ah, claro. Porque es la recompensa que te daba Charcy, ¿no? Por darle el martillo. One attribute potion. Abre el acto dos. Creo que es la recompensa que te daba Charcy. Estoy congelado. Vale, se me ha quitado. Uf, he tardado en ponerme la poti, ¿eh? ¿Le mato? Le maté. Le maté. Cap. Silver. Pociones de maná. Que no quiero putas pociones de maná. Dios. Vale, vamos a guardarlo para no perderlo. El claustro interior. Joder, están todas las zonas del juego, ¿eh? Todas. Literal, todas. Todas las putas zonas del juego, tío. Es increíble. A punto de subir de nivel. Y subimos de nivel. ¿Cuántas fuerzas me pedía el hacha? 48. Take. Vale, falquión. Crystal sword. Dios. Mira todo lo que me mejora esto. El daño mínimo, una barbaridad. Daño mínimo. Y añade 18 años de veneno por 13. Hostias. Equipar, papi. Oye, tengo más daño mínimo que máximo. Ja, ja. La zona interior. Bueno, guanchoteo, ¿eh? Los guanchoteo, tú. Habilidades. Me pongo una habilidad de combate. Concentrar. Incrementa el daño y el rating de ataque. Espérate, me puedo poner concentración. Concentración. Vamos a poner esto, ¿eh? Vamos a ponernos un bash. Vamos a utilizarlo. A ver qué tal. No me gustan esas habilidades, pero bueno. A ver, bash. ¿Me han matado? Sí, no. Acaban de matarme, creo. Vale, vender todo esto. Supongo que esto es para los bosses mejor. Catedral. Catedral, claustro exterior. Claustro interior. Y luego estaban las... La zona inferior donde estaba Andariel, que eran cuatro niveles. Que no recuerdo cómo se llama Catacumbas. No recuerdo. Puma, puñetazo. Me curo. Bone Ash. De veneno. Pum, le stuneo, ¿no? Me tomo una poti. Pum, le stuneo otra vez. ¿Cuánto cuesta? Creo que costaba dos de maná, ¿no? Vale, ¿se muere? Bien, se muere. Catacumbas, exactamente. Lo que no tengo potis, tío. Tengo menor y ligera. Cabeza de lobo, no sé qué. Esto no, esto no. Esto sí. Escudo del yacal. Ay, espérate. ¿Es un hacha de dos manos? Sí, dos manos. Vale, puedes vender. Las Catacumbas. Aquí está Andariel. Esto es el final ya, ¿eh? Pero me van a hacer falta potis. Andariel no creo que me la haga, tío. Me van a faltar potis. Además, Andariel envenena todo el rato. Bueno, ya veremos, ¿eh? 101.00E más 6. Es que lo de punto, lo de E, no sé qué. Eso es un rollo, tío. Los hitler hacen lo mismo. Yo prefiero que me pongas ceros en lugar de que me pongas letras. Ghoul, se llama en oscuro. O sea, Andariel realmente en el juego llegabas a nivel 16, 18, 20. Podías llegar también un poquito menos, pero... Mira, Andariel. Andariel, mírala. Ah, bueno, no parece tan complicada, ¿eh? Catacumbas, Andariel. Pum, puñetazo. Mil de vida extra fuerte. Otro puñetazo. No me da el mana. Me regenero. ¿Andariel se muere? Andariel se muere, papito. Andariel se muere, papito. Vale, ¿y el acto 2? ¿Cómo lo desbloqueamos? Misión. Un punto de atributo. Poción de atributo. Abre el acto 2. Ah, acto 2, aquí. Loot golein. Qué guapo, chaval. Poción de destreza. Más 10 de destreza permanentemente. Pum. Esto lo vendemos. 12 a 24. Más uno de las habilidades del bárbaro. Pero le hace muy poco daño, ¿eh? Más A no sé qué. Armadura épica. Nada, pero muy poca defensa. Morning Star. Estrella de la mañana, ¿no? Poción de descongelar. Roam, no sé qué. Qué guapo, tú. Mata raramente. Vale, el primer boss del juego. Del acto 2. Vale, ¿qué es el exile? Ganarás dos reliquias. Más 50% de experiencia. Ah, por reliquia. Mantendrás tu inventario, fragmentos y desbloquearás una clase permanentemente. Perderás todo. Progreso, experiencia, atributos. Vale. Ok. O sea, cada punto de exilio. Que no sé cómo vas consiguiendo los exilios. Ya tengo dos. Te da más experiencia para el siguiente New Game, ¿sabes? Y así escalas más rápido. Eh, que os parece el juego, ¿eh? ¿Os gusta? Os lo dejaré en la descripción. Y esto es todo. ¿Vale? Eso, pues disfrutadlo, macho. Que está bastante divertido. Y si queréis apoyarle, lo que sea. Pues, bueno, aquí tenéis. Aquí debajo. Debajo de mi webcam, ¿vale? Pone la lista de cambios. ¿Cómo salgo de aquí? Vale, la lista de cambios. También tiene para darle crédito y apoyarle. Y tiene para donar, si queréis hacer todas esas cosas, ¿vale? En las opciones. ¿Qué son las opciones? Light mode. ¡Uf! Autopausar en el inventario. Eso es bueno, tío. Descartar, importar. Vale, esto es tu partida, ¿vale? La puedes importar y tal. Por si quieres jugar en otro navegador y demás. Nada, chicos. Esto es Rakanishu. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Dejad un like. ¡Gracias! 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 Gracias.